Antes de que empiece el video, una cosa, gracias por ver el video Y si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas Podrás encontrar el botón en la descripción Una cosa más, para que seas un suscriptor más activo Te pido que actives las notificaciones que aparecen al lado del botón de suscribirse Esto es para que tengas todos los videos Bueno, si tienes internet, si no, pues no eres nada, si no tienes internet en este momento Así que bueno, dejando el dilema del internet, empecemos Hey, que onda a todos los que están viendo este video Gracias de nueva cuenta por darle click al video Y pues bueno, como es costumbre vamos a empezar bien Bueno, aquí ya empecé mal porque no les mostré la parte que hice anteriormente Pero con solo verlo puedes darte cuenta de lo que hice No hice mucho, ya después de ahí todo está grabado Y te pido que disfrutes el video Pues bueno, ya empezando directamente con el dibujo Empecé a hacer una esfera que es lo que significará la cabeza de nuestro astronauta Su casco Y de ahí partí haciendo todo el cuerpo Como pueden ver En este momento estoy haciendo el casco El casco y como una tipo mochila que no sé para qué la usen las astronautas Pero lo tienen y se lo dibujé Así que después de esto vamos haciendo los brazos Borramos lo que nos hemos equivocado y seguimos Otra cosa es que no hice un esqueleto para que no se viera muy simétrico En este caso no me importó eso Pero el resultado final me quedó bien Y si tú lo quieres hacer Está a tu decisión Después de la astronauta Lo que me dediqué a hacer fue la tierra En este caso solo puse en Google imágenes de tierra Y lo copié directamente Para hacer el fondo de nuestro espacio Lo que utilicé Fue un pincel Utilicé dos tipos de pinceles Uno ancho y uno grueso Y tinta china La tinta china la encuentras en cualquier papelería Pudiste haber Ocupado pintura negra Así que Ya está tu decisión Cómo lo quieras rellenar Con un lápiz, con carboncillo Hasta con un marcador Que puede salir bien Pero si lo estás haciendo Como lo estoy haciendo yo En este caso te digo Que solo mojes una pequeña Parte del pincel De la tinta Y posterior a eso Quites el exceso Sobreponiéndolo en la tapa Esto hará que no te queden Pincelazos Y que no se marque mucho Donde hiciste más presión O donde colocaste más tinta Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que con el otro pincel más pequeño puedas mejorar el detalle y no que te salgas chueco y arruines tu dibujo. Si te está gustando el video hasta ahora te invito a que le des like. No, no cuesta nada. Y creo que después de esto ya puedes empezar con tu pincel pequeño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez secado tu dibujo puedes empezar a colorear las partes que dejas en blanco, así como yo. Para esto yo usé lápices de grafito y algunos portaminas. Claro que los portaminas están hechos de grafito, así que con un lápiz normal puedes dar los mismos efectos. Solo que yo para darle un poco más de detalle, utilicé un portaminas de 0.5mm y uno de 0.7mm. El de 5mm lo utilicé con una tonalidad intermedia que es con la que estoy usando el portaminas que parece pluma. Y con el portaminas verde con amarillo es el de 0.7mm, ese tiene una gradación 2B. Así que no olvides difuminar en algunas partes que creas necesario y sigue viendo el video. Gracias por ver el video. Si tu sabes de algo del espacio o de satélites y dices que no me está quedando completamente bien, estoy de acuerdo contigo. Este satélite yo me lo imaginé, creo que da la sensación de que es un satélite, pero en el dibujo queda bien. Así que si tu sabes de ese conocimiento, te recomiendo que lo apliques en tus dibujos. Terminando nuestro intento de satélite ya es tiempo de colorear al astronauta. En el astronauta obviamente su casco para dar la tonalidad de que está reflejado le deja un pequeño brillo en la esfera de su casco como yo se lo estoy poniendo en este momento. Como puedes ver, en este caso utilicé un lápiz 3B solo haciendo un degradado hacia arriba para dar la sensación de sombra y luz. Esto lo puedes hacer presionando el lápiz de más fuerte a más suave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminando con nuestro astronauta, ya es hora de pasar a la Tierra. En la Tierra como pueden ver no está completamente coloreado con la tinta china. Es por eso que utilicé un rotulador negro de punto fino para dar un delineado al círculo y que quedara completamente circular. En este paso te recomiendo que hagas degradados en la Tierra para que se vea una sensación de profundidad y de lejanía. En esta parte del dibujo decidí ponerle una ligera capa de un gris un poco claro. Así que para esto utilicé un lápiz H y luego rellene todo el círculo y lo difumine con un papel. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver ya estamos a nada de terminar la Tierra y ahora viene el efecto que a mi me gusta darle al dibujo en lo que se me imaginé. En este caso como pueden ver este dibujo utilicé la misma técnica que estoy usando ahora, lápiz y tinta. Para esto utilizaré un pastel blanco en gis y en lápiz para delinear el contorno de las tres siluetas que aparecen en nuestro dibujo. Al final como es pastel lo puedes difuminar perfectamente y te quedará un efecto muy padre. Bueno a mi en lo personal me gusta mucho, quien sabe si a ti. Procura siempre difuminarlo y pasamos a ver el video. Con la misma barra de pastel podemos dar el efecto de las estrellas solo poniendo pequeños puntitos y a estos no difuminarlos. Y bueno este fue el resultado final de nuestro dibujo. Te recomiendo que le des like a este video y vayas a nuestra página de Facebook. El link está en la descripción para que le des like y la puedes compartir con tus amigos. Otra cosa, ya casi somos 40 suscriptores y estaría bueno hacer el especial 50 suscriptores. Así que deja tus comentarios para ver que se hará en el especial.